La Universidad Nacional Ecológica presenta UNE TV, salud y ecología en la televisión ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a UNE TV Hoy día tendremos un programa muy especial Es el cumpleaños número 19 de la Universidad Nacional Ecológica Un largo recorrido formando profesionales al servicio de Bolivia Me encuentro en el Club Social 24 de Septiembre Donde se celebró el aniversario número 19 de la Universidad Nacional Ecológica En la siguiente nota te muestro el inicio de esta gran noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son 19 años que la Universidad Nacional Ecológica ha dejado huellas Formando cientos de profesionales de éxito Los ejecutivos de la UNE destacan los logros y lo comparten con sus invitados Un 23 de junio de 1999 nació la Universidad Nacional Ecológica Brindando un nuevo concepto en educación superior Y desde hace 19 años esta gran universidad aporta con el desarrollo del país formando profesionales íntegros competitivos Y profesionales ciudadanos con capacidades para la promoción de la salud y la defensa del medio ambiente Como el nuevo paradigma de la humanidad En un marco de autoridades departamentales, municipales, invitados especiales, docentes, familiares Se celebró este nuevo aniversario de la ecológica que cada vez se fortalece y crece de forma permanente La presidenta del directorio, Sandra Otero Balcázar, agradeció la presencia de todos los invitados Y ratificó el compromiso de la institución educativa de seguir aportando al desarrollo de Santa Cruz Y trabajando por la formación superior de los estudiantes La Universidad Nacional Ecológica, ahora reconocida como un referéndum de calidad académica Ha recibido en estos 19 años reconocimientos tanto departamentales, nacionales como internacionales La UNE cuenta con convenios nacionales e internacionales que respaldan nuestra movilidad docente estudiantil Y que garantizan nuestra calidad académica Es así que la UNE, a la cabeza de nuestra magnífica rectora Y con un equipo de profesionales altamente capacitados Garantizan a nuestra sociedad que los estudiantes formados en la UNE Llevan un sello diferente, el sello del profesional ambientalista La universidad cuenta con una solidez contable Gracias al trabajo de nuestro presidente ejecutivo, el señor David Justiniano Atalá Como presidenta del directorio, a nombre de cada uno de los socios Les agradezco su presencia en esta nuestra cena de 19 años Y nos comprometemos a seguir trabajando por Santa Cruz, para Bolivia y para el mundo Quiero hacer mención de una frase de Paulo Freire La educación no cambia el mundo Cambia a las personas que van a cambiar el mundo Y en este siglo XXI necesitamos transformar para formar ciudadanos profesionales Y sin pobreza mental para alcanzar el éxito Cuando la juventud del siglo XXI Tiene como marca personal el dominio de la tecnología y de los megabytes Como principal motivador social Las universidades tenemos que asumir el verdadero rol como institución de educación superior En este escenario, donde el lema de trabajo es la búsqueda constante de la calidad académica Como la Universidad Nacional Ecológica Venimos desarrollando objetivos estratégicos para alcanzar la excelencia académica Quiero reiterar mi agradecimiento La presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan esta noche Gracias por su presencia Nos engalanan cada uno de ustedes Muchas gracias por estar aquí La Ecológica ha dejado huellas profundas y amplias en la formación universitaria Y en el apoyo a la sociedad a través de sus programas sociales y educativos Y seguirá marcando la ruta Este año la UNE cumple 19 años de vida De trabajo, de esfuerzo Y de un gran objetivo consolidado La calidad académica Requisito fundamental a nivel nacional e internacional La Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia Se sumó a las celebraciones de este nuevo aniversario Pero un cordial saludo y muchas felicitaciones en nombre de la ANUD La familia Justiniano Otero Que han continuado y continuarán de una manera grandiosa Los destinos de la Universidad Nacional Ecológica Por estos logros, por este servicio a país, al mundo, a la sociedad En la transformación de seres humanos Para que ellos tengan otros destinos Para que ellos sigan otros caminos Para que su vida sea diferente Como rectora de universidad cuando hablo con los estudiantes Siempre les digo que la única manera de tener otra vida Es a través del conocimiento Es lo único que transforma Y es lo único que da mejores días Sin lugar a dudas Queridos amigos, van a coincidir ustedes Conmigo En que no hay desarrollo posible No existe posibilidad de que salgamos de la pobreza Que salgamos de la miseria Si no cambiamos al hombre Si no educamos al hombre Como decía la magnífica rectora de esta universidad Citando a uno de los pedagogos más importantes Del continente Ese referente brasilero Que dijo Hay que educarlo al hombre Porque el hombre Es el que va a transformar la vida Y en este caso amigos La ciencia y la tecnología Ha avanzado De tal manera Que ya no es posible concebir la vida Sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología Yo he formado en la universidad autónoma Formado en la universidad pública Formado en la universidad estatal Era defensor acérrimo de la universidad Y yo decía Que nunca iban a competir las universidades privadas Con la universidad pública Cuando se dio el proceso del neoliberalismo Con el 21.060 Y se abrieron las compuertas Para que nazcan instituciones universitarias Yo anuncié Que la universidad Iba a tener un competidor muy fuerte Que iba a ser la universidad privada Pero en ese entonces también afirmé De que jamás La universidad privada Iba a poder competir Con la universidad estatal Me equivoqué Tenemos que plantear Que debemos trabajar Conjuntamente El esfuerzo privado Debe trabajar con el esfuerzo estatal Para que las universidades Sigamos contribuyendo de manera positiva En el desarrollo de nuestro país Bolivia no va a poder salir De la pobreza Del atraso Y de la miseria Si no desarrollamos Universidades competentes De alta calidad técnica Y científica Permítanme Brindar Por los 19 años De la universidad ecológica Por el logro que han hecho Este par de jóvenes Y además Por esa visión Que le ha dado Carmelita A su universidad De dotarla De mayor influencia De mujeres Salud Por la educación Por el desarrollo Cultural Y científico De Santa Cruz Y de Bolivia Y salud Por los 19 años De la ecológica Gracias por compartir Con nosotros Salud Salud amigos La universidad nacional ecológica Considera al ser humano Como una integridad intelectual Física y espiritual Capaz de desarrollarse A través de una educación Humanística Pedagógica Potencializadora Científica Y ecológica Para coadyuvar Con la preservación De los bienes fundamentales De la humanidad La vida La salud integral Y la ecología Ser una universidad Modelo En la formación De profesionales ciudadanos Generadora de iniciativas Que responde con rapidez Y eficacia A las demandas sociales La universidad nacional ecológica Es una institución moderna De educación superior Que forma profesionales Promueve la calidad educativa La excelencia académica Y el bienestar integral De la sociedad Y da respuesta científica Y pertinente A los problemas De la humanidad Mediante la formación De profesionales Ciudadanos íntegros Idóneos Con las competencias Necesarias Para liderar cambios Que se orientan Al bienestar de la sociedad En el respeto Y la conservación Del ambiente Nos vamos a un pequeño Corte publicitario Pero ya retornamos Con más de UNE TV Salud y ecología En la televisión La diversión y entretenimiento Tiene nombre UNE TU PROMO Donde aprendemos Jugando todo UNE TU PROMO Competencia sana Entre promociones UNE TU PROMO ¡MATÍAS! Lunes a viernes 3 y 45 de la tarde Te invitamos A que seas parte de UNE TU PROMO Ya se vive el mundial Y en TecnoUNE No somos indiferentes A esta fiebre futbolera Por eso Te traemos La mejor promo De todas Estudia Una carrera corta Con alta demanda laboral Con un 30% De descuento Elegí al mejor equipo Estudia con nosotros Solo faltas vos Medio ambiente Es todo aquello Que nos rodea Donde interactúan Factores bióticos Y factores bióticos Debemos entender Que no somos dueños De la tierra Los cambios climáticos Nos avisan De que nuestro planeta Necesita ello Necesita de mí Necesita de vos Necesita de todos Porque salvar al mundo Será salvar a nuestra futura generación Sé diferente Trabajemos juntos Por un mundo mejor Diferentes instituciones Entregaron distinciones A la Universidad Nacional Ecológica En su aniversario Número 19 Por su labor educativa Y social Felicidades UNE Número 19 El Colegio de Bioquímica y Farmacia Por intermedio de su presidente Quiere hacer entrega De un reconocimiento especial A la universidad Invito a pasar Al licenciado Freddy Grover Ceballos Agradecemos el reconocimiento Nuevamente menciono Del Colegio de Bioquímica Representado por su presidente Licenciado Freddy Grover Ceballos Del mismo modo El Colegio de Ingenieros Ambientales Se adhiera a este momento Especial Un aplauso para recibir Al presidente Del Colegio de Ingenieros Ambientales Y agradecerle así Por la distinción A nuestra institución La Embajada Mundial de Activistas Por la Paz No quiso quedarse al margen Y esta noche También hace un reconocimiento Público A nuestra universidad Muy bien Así Con ese aplauso Recibimos al Coordinador Departamental De la Embajada El Colectivo Árbol Y la Plataforma Por la Vida Quieren también así Hacer un reconocimiento E invito al doctor Leonardo Tamurini Responsable del Colectivo Árbol Y miembro de la Plataforma Por la Vida La Industria Gráfica Sirena Quiso congratular Y quiere congratular A los 19 años De la Universidad Haciendo entrega De un reconocimiento Especial Invito a pasar Al señor Walter Ustares Gerente propietario De Industrias Gráficas Sirena La Cámara de Industrias Farmacéuticas De Bolivia Cifabol Esta noche A través del gerente regional Doctor Armando Quirós Harán entrega De un reconocimiento Recibimos con un aplauso Al doctor Armando Quirós El Banco de Sangre Regional Santa Cruz También quiere reconocer El apoyo de la Universidad En las diferentes actividades Y campañas De donación de sangre Harán entrega La doctora Vanessa Gómez Jefe de nuestra carrera De Medicina Aquí en la Universidad Nacional Ecológica La Federación Sindical General de Trabajadores De la Prensa Santa Cruz Hace la entrega El licenciado Jesús Aponte Secretario Ejecutivo De la Federación Así también La Dirección Departamental Salud y Bien Social De la Policía Boliviana Hace entrega De una plaqueta De reconocimiento A través de su mayor Clodoaldo Rojas del Carpio Subdirector Departamental De Salud y Bien Un reconocimiento Entregado A la Universidad Nacional Ecológica Sí, bueno Primeramente Darle las gracias Por la invitación Felicitar A la Universidad Por sus 19 años Vengo en representación Del Sede Un saludo Del doctor Monasterio Del doctor Urenda Y un reconocimiento A esta Universidad Que participa mucho En el programa De Salud Oral Felicitarlos Y al mismo tiempo Que no bajen Las ganas De seguir apoyando Y trabajar juntos En lo que es Salud Oral ¿No? Un reconocimiento En sus 19 años Doctora Fernanda Así es Agradecerle mucho Al doctor Mercado En representación Del Sede Por este reconocimiento Por estar acá Con nosotros En la Universidad Festejando Nuestros 19 años Muchas gracias En este evento Tan importante De la Universidad Nacional Ecológica En su 19 aniversario También se hizo entrega De la Memoria Institucional 2017 Me encuentro Con el Director De Comunicación El Licenciado Hernán Cabrera Cuénteme un poco más Acerca de esta Memoria Institucional 2017 Bueno Todo documento gráfico En este caso Una revista Memoria Que registra Lo realizado En 2017 De parte de la Ecológica Con todas las actividades De 365 días del año Que han sido muy productivos Han sido llenos De logros Llenos de retos Y por eso Que la Dirección De Comunicación Ha impreso Una memoria Obviamente Por la decisión De los ejecutivos Donde registramos Las actividades Interacción Las decisiones De las carreras Protagonistas Estudiantes Todas las decisiones Que la Universidad Ecológica Ha realizado En 2017 Y esta noche Se lo ha presentado A todos los invitados Precisamente Como un regalo Y demostrarle a Santa Cruz Que la Ecológica Ha estado presente En varios hechos importantes Por ejemplo El año pasado El año pasado Se hizo el cordón Humano Para el cordón Ecológico Donde la Universidad Tuvo un rol Muy importante Salió a las calles Hizo un cordón Enorme Con los estudiantes Para proteger Al cordón Ecológico Luego hemos tenido Una serie de acciones En las provincias En los barrios Llevando salud Llevando interacción Atención a ontología Atención a una serie De elementos Y como también La Ecológica Participó en varios foros Importantes Como el realizado En el Comité Pro Santa Cruz Con el tema Del río Piraí El conversatorio Sobre el agua Y esto ha marcado Justamente La presentación De esta memoria Acá está registrado Lo que la Ecológica Ha dejado huella En 2017 Y obviamente Para la edición De comunicación Ha sido una satisfacción Poder entregarla En sus 19 años De esta universidad ¿Cuál sería Su deseo Para la Universidad Nacional Ecológica En este aniversario Número 19 Para la Universidad Ecológica Debe seguir adelante Marcando ruta En temas de salud Y ecología Que es lo que La esencia Además De aquello Que decimos Formar ciudadanos Profesionales Profesionales Que tengan La capacidad Y la responsabilidad Y el compromiso Social con su gente Nos vemos Un pequeño corte Publicitario Pero ya retornamos Con más de UNETV Salud y ecología En la televisión Acción Y si Suサオ En la televisión En la televisión Su En la televisión Este es un problema común que vemos a diario. Los plásticos, dependiendo de sus características, tardan de 100 a 1000 años en descomponerse. Este es un problema grave. Por eso debemos reducir, reutilizar y reciclar los plásticos. Démosles a ellos el mejor ejemplo. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia Instrumentación Quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnouni. En la próxima nota, autoridades e invitados especiales regalaron sus felicitaciones a la Universidad Nacional Ecológica. Es un gusto y un honor estar en el aniversario de la Universidad Ecológica. Una universidad que aporta mucho al medio ambiente, a grandes profesionales que va a sacar y que necesita este país. Es un gusto y felicidades. Que sigan los éxitos. Felicito a la Universidad Ecológica. Somos hinchas de la universidad. Le deseamos muchísimos éxitos y muchísimos años más. Realmente estoy muy alegre de estar aquí en esta fiesta de la UNE. Universidad que gradúa anualmente excelentes profesionales. Que aportan a este país, diríamos, mucha enseñanza y mucha profesionalidad. Le damos las más gratas felicitaciones y éxito en el futuro. Para mi persona y la universidad que represento es un privilegio estar hoy aquí. Mucho éxito, todas las bendiciones posibles y que la universidad siga creciendo como lo ha hecho en la gestión pasada. Mucho éxito. Desearle a la universidad en estos 19 años que sigan trabajando como lo vienen haciendo, formando futuras generaciones y transformando a nuestra querida Bolivia. Varios años que voy aportando, apoyando a la Universidad Nacional Ecológica en varios temas. Y me placer felicitarle en este nuevo aniversario académico y desearle muchos y futuros éxitosos. Felicitar a la universidad en sus 19 años. La verdad es que yo creo que es una universidad exitosa y que tiene que seguir por ese camino. La UNE yo creo que está cumpliendo una función social fundamentalmente enfocada justamente a la defensa, preservación y conservación ecológica. Entonces tiene una especialidad que está ayudando mucho y principalmente a la región oriental. Muchísimas felicidades a sus autoridades, a la conducción de esta universidad y también a los profesores y estudiantes. Que realmente yo creo que el aporte que ellos van a dar, no solamente y que dan a Santa Cruz y a Bolivia, realmente felicitarlos por ese aporte es muy importante. Feliz de estar con la familia ecológica. Amigos muy queridos todos a quienes desde su fundación conozco. Un cordial saludo para toda la planta académica, para todos los estudiantes y para todos aquellos que integran tan hermosa universidad. Y estamos aquí reunidos para felicitar a una universidad amiga con la cual congeniamos mucho. Esperemos que vamos a trabajar juntos y les deseo el mejor de los éxitos por estos 19 años. Y ojalá que sean 30, 40 más para el bien de Santa Cruz. Mi profunda felicitación es en este momento donde la universidad cumple un año más, donde cumple un aniversario más. Y de alguna manera este compromiso que nos une a nivel social se ve reflejado en este tipo de actos. Donde podemos ver diferentes personalidades y presencias que de alguna manera dicen mucho en relación a este compromiso que nosotros tenemos con la formación. Es un gusto compartir con la Universidad Ecológica en su aniversario número 19. Les deseamos mucho éxito, muchas bendiciones y que este proyecto siga creciendo, sigan formando profesionales con un espíritu ecológico. Que aporten al país, que promuevan ese desempeño y que apoyen con todos sus conocimientos para poder lograr mejores desafíos, mejores días para nuestro país, para toda Bolivia. Y estamos aquí en el festejo de los 19 años de la Universidad Nacional Ecológica, a la cual deseamos los mayores de los éxitos y que sigan viniendo muchos más años y festejos, sin duda alguna, en pro de la juventud boliviana. A nombre de la comunidad académica de la universidad de la que represento, quiero hacer llegar nuestras más sinceras felicitaciones a la Universidad Ecológica por sus 19 años. Que esto sea el inicio de actividades académicas de mucho éxito y que continúen formando profesionales con la calidad que caracteriza a la Universidad Ecológica. Felicidades a sus autoridades, a los estudiantes, a la planta docente y administrativas. Y vaya un saludo grande para esta universidad, que juntamente a nuestra institución, brazo a brazo, están trabajando en favor de toda la ecología, no solamente de Santa Cruz, porque cuando lo hacemos para Santa Cruz, lo hacemos para Bolivia y lo hacemos para todo el mundo. Don David, sin duda alguna, hay mucho por qué festejar. La Universidad Nacional Ecológica cumple 19 años. Sí, como usted decía, tenemos motivos de sobra para celebrar 19 años de vida institucional, 19 años de éxito, de logro, de sacrificio, de errores que tal vez hemos cometido en estos 19 años, pero creo que son más los aciertos. Y estamos en un proceso de mejoramiento continuo para buscar lo que toda institución busca, calidad académica. Buscamos esa calidad para poder garantizar a nuestros profesionales que se forman en nuestras aulas la mejor formación. Y ahora, con grandes retos también, no es verdad, tenemos en puertas la Acreditación Mercosur, que nos va a aperturar muchas vías de mejoramiento en lo que es estándares de calidad. Ese es el reto más importante que tenemos para que el próximo año, cuando cumplamos 20, estemos cumpliendo 20 años con Acreditación Mercosur. Ese es el reto que tenemos para este próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el Club 24 de Septiembre, llegamos al final de este gran festejo del aniversario número 19 de la Universidad Nacional Ecológica. ¡Felicidades UNED! 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 Gracias por ver el video.